Buenas noches Cristóbal La verdad es que, bueno, con nuestros dos primeros representantes deportivos el Balonmano, el Meridiano, Balonmano, Torcal y la Antequera Club de Fútbol ya fuera de competición una vez concluidas sus diferentes y respectivas, bueno pues actividades actividades que durante todo el año han marcado el devenir de, bueno, de dos equipos, de dos clubes que hay que tener en cuenta todo lo que han sufrido a nivel, por ejemplo, económico pero que en la balanza o en el aspecto deportivo los resultados han sido más que positivos ahora indudablemente pues se marca un compás de espera un tanto pues si no inquietante se le pudiera parecer en relación casi a los dos por lo que respecta al Meridiano, Balonmano, Torcal pues la Junta Gestora que ha sido la que ha finalizado la gestión de la temporada ahora mismo también se encamina y se apresta a tratar de perfilar esos números que son los que siempre condicionan el devenir de un conjunto tanto profesional como amateur ahora es el momento en el que el club que dentro de esta gestora dirige Antonio de la Linde pues va a tener que hacer minuciosamente números para que le cuadren las cifras y para tratar de ver la viabilidad que el proyecto pudiera tener de cara a la próxima temporada 2014-2015 en la que de nuevo el club antequerano pues militará esperemos que sea así en la segunda división nacional o la división de honor plata por debajo de esa sobal que precisamente este último fin de semana ha vivido como todo un clásico del balonmano nacional y también uno de los grandes clubs que ha representado a nuestro país en competiciones internacionales como es el 4 Rayas Valladolid ha descendido de la Liga Sobal a la división de honor plata o sea que en condiciones normales y si este club por temas económicos todavía no viaja más abajo en lo que es el balonmano nacional la próxima campaña la estaremos viendo precisamente en el Fernando Arguelles hay que decir también que se ha celebrado en Alcobendas lo que es la fase de ascenso a la Liga Sobal donde un conjunto que había perdido muy poco antes de terminar el campeonato en Antequera como es el Alcobendas albergaba y organizaba esa fase de ascenso para saber qué segundo equipo iba a acompañar al conjunto del Zamora al final sorprendentemente no ha sido el equipo local que es el que siempre plantea este tipo de organizaciones y el que obviamente también pues tiene el gasto para tratar de conseguir el salto y ha habido un convidado de piolla que se ha metido por medio como es el Servigrute Benidorm que será el que como decimos junto a Zamora estará la próxima campaña en la máxima categoría del balonmano español bueno después de este lapsus también podemos hablar de fútbol y de fútbol es hablar más de lo mismo que lo que hablábamos de balonmano si el meridiano balonmano Torcal tiene inmensos problemas económicos quien los va a seguir teniendo para el próximo ejercicio puede ser el Antequera Club de Fútbol un Antequera que ahora mismo espera lo que sea en fechas próximas la celebración de su asamblea general en la que bueno los números y algo más también tendrán que ponerse encima de la mesa extraoficialmente nos llegan noticias no demasiado alagüeñas en el sentido de que igual el presidente Juan Aguilar pues no vaya a continuar rigiendo lo que es la nave blanquiverde también nos llegan algo más que rumores sobre el futuro de un directivo importantísimo dentro de todo este engranaje que ha movido el Antequera Club de Fútbol en las tres últimas campañas como es Manolo González que al parecer tampoco va a seguir y bueno otro que se deja querer inexorablemente es el propio técnico Vicente Ortiz que bueno está recibiendo al menos comunicaciones de conjuntos de club, de equipos de prestigio y de nivel que bueno están tentando al entrenador antequerano de cara a su inclusión en la plantilla técnica en la campaña venidera ahora insistimos no se sabe mucho más ni de unos ni de otros hay ese preocupante momento de no saber qué es lo que va a ocurrir pero claro también es lógico pensar que hay que tener un poquito de paciencia porque las competiciones están recién terminadas y hay que dar ese margen para saber bueno qué es lo que nos pueden aportar qué es lo que nos pueden contar desde un bando y desde otro para ver cómo se pudiera afrontar el futuro inmediato de cada uno de los dos club representantes de nuestra ciudad esto por lo que se refiere al mundo del fútbol y al mundo del balonmano también pues este pasado fin de semana hay que hablar de ese hecho relacionado también con el balonmano y que tiene un protagonista de nuestra ciudad como es Antonio Ortiz que a pesar de perder en Zaragoza pues su equipo al que ha dirigido Ángel Jiménez de Puente Genil el único equipo en la máxima categoría del balonmano español andaluz ha conseguido pues con cierta solvencia tres semanas antes de terminar el campeonato ha conseguido salvar la categoría lo que es también un hito histórico para la ciudad pontanesa y sobre todo para un entrenador joven que ya tuvo un debut en Antequera en aquella última campaña en Asoval que deportivamente fue muy provechosa aunque en otros aspectos también viniese pues tildada un poquito de demasiados hechos negativos y que ahora ha consumado esa trayectoria y ese presente y futuro magnífico que tiene en este deporte y en los banquillos pues salvando del descenso a un club que tenía casi todas las papeletas para obtenerlo como es el Ángel Jiménez de Puente Genil bueno y en otro orden de cosas podíamos hablar de tiro porque este fin de semana se ha celebrado en el campo de Guadalmedina en nuestra capital el campeonato o los campeonatos de Andalucía tanto de pistola aire de velocidad como de pistola estándar en esos regionales, en esos autonómicos había un representante antequerano como es Alberto Ayespín que ha conseguido dos medallas ha conseguido en la primera de las modalidades en pistola de velocidad aire un brillante segundo puesto incluso pudo ser el título tuvo que ir a un desempate final con el campeón granadino y en ese último momento pues perdía, perdía por la mínima y Alberto se tuvo que conformar con la medalla de plata en su campeonato en pistola estándar también y a nivel regional Alberto conseguía la tercera plaza por lo que podíamos hablar de otro brillante fin de semana para el deporte del tiro en nuestra ciudad y en otro orden de cosas pues podíamos hablar de que este pasado fin de semana se han disputado las 12 horas de balonmano en las instalaciones deportivas municipales estas horas de balonmano prácticamente son casi las últimas de un mes plagado de este tipo de actividades que comenzó a principios el primer fin de semana del mes con las de fútbol sala siguieron las de baloncesto a mitad de la pasada semana se celebraron las de voleibol con 35 equipos y este pasado fin de semana las de balonmano con 30 equipos desde Prebenjamines hasta Juveniles pues el futuro de nuestra cantera los escolares de nuestra ciudad han tenido posibilidad de brindar pues muy buenos encuentros en esa matinal del sábado que demuestran que el deporte de base es el que hay que seguir cuidando primero pues no a nivel federado más tarde ya sí y de ahí es donde tienen que desde luego salir los jugadores los exponentes deportivos que el día de mañana y tal como están las cosas ahora mismo a nivel de deporte profesional o remunerado nos puedan proporcionar los mayores éxitos lo mismo podemos hablar de la representación de la escuela municipal de gimnasia rítmica que ya en estas en estas semanas de primavera ya cerca del verano y casi cuando se apuran los últimos entrenamientos de la temporada pues realizan una serie de actividades competiciones trofeos exhibiciones que se han desarrollado durante todos estos fines de semana en Huetortájar en Otura en Antequera también el segundo fin de semana de junio se echará el cierre y el conjunto la representación que entrena Elena Sánchez sigue sumando medallas tras medallas este último fin de semana volvieron a hacer de las suyas las gimnastas antecranas que demuestran que siguen estando tanto a nivel provincial como a nivel regional prácticamente en lo más alto de esta disciplina y en atletismo también hay que destacar un hecho importante para el Club Gediza porque el pasado sábado por vez primera el Club Gediza pues ponía en liza a un equipo en el relevo largo en el relevo corto perdón el 4 por 100 metros no tenía hasta ahora pues ninguna representación no había tenido prácticamente ningún equipo en el que poder basar también esa disciplina como es la de los relevos y ahora el Gediza pues está probando suerte lo hizo con un conjunto joven lo hizo con un equipo que consiguió en un control federativo realizado en el estadio de Carranque un brillante segundo puesto solamente superado por todo un clásico del atletismo a nivel andaluz como es el Club Atletismo Nerja UMA y solamente por tres décimas por lo que se sigue haciendo deporte a muy diferentes niveles se sigue progresando se sigue trabajando y se sigue proyectando como no un futuro inmediato que ojalá sea lo más brillante posible eso es a grandes rasgos lo que ha dado de sí el tema la cuestión deportiva durante estos últimos días y nosotros les vamos a dejar pero volveremos con más deporte como no en sucesivos espacios buenas noches buenas noches y si no 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 Gracias por ver el video.